Entonces es bien interesante. ¿Y a Nicole cómo le fue con esos ejercicios, Nicole Aldana? ¿Te fue bien o te fue mal? No las hice, profe. No las hice, profe. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no las hiciste? ¿Por qué no la entendiste? ¿Qué código iría ahí, Nicole Aldana? Profe, ya que, profe. No fue una pregunta. Dime, Valeria. ¿Puedo repetir el trabajo? Ah, sí, claro. O sea, yo aquí en ningún momento les voy a decir que ya no, que ya no. Háganle. Profe, yo... Gracias, profe. Hoy te lo mando. Listo. Hoy te lo mando. Es que como ayer no pudimos... Perfecto. Hoy te lo mando. Listo, pero me preocupa, pero me interesa también que les quede claro, porque les voy a poner otro ejercicio. Les voy a mostrar el ejercicio que les voy a poner. Estos ejercicios yo también los pongo en bachillerato. Los pongo en cuarto, los pongo en quinto. Y hay muchas actividades que yo pongo en todos los cursos porque son actividades que los invita a pensar. Y esta actividad en particular los invita a eso. Los invita a sumar, los invita a ubicar, a concentrarse, los invita a hacer varias cosas interesantes. Listo, el trabajo que vamos a hacer es el siguiente. Se llama... Espérate a ver que no lo encuentro. Están mis guías. Espérate un momento. Guías de trabajo. Guías cuarentena, ¿no? Esto se llama codificación de imágenes. Y la imagen se llama el pato Lucas. ¿Listo? Patito. Vamos a hacer el pato Lucas. El pato Lucas. ¿Pato Lucas? Sí. Les voy a mostrar un poquito cómo lo tienen que hacer. Lo voy a mostrar acá. Voy a mostrar más cerquita, ¿listo? Se hace igual. Pero necesito que todos me ayuden. Y ya les voy a... Vamos a hacer tres líneas y ya. Eh... Es un ejercicio de codificación. Tengo el del pato Lucas y tengo... ¿Y por qué hay más? Hay cinco cositos. Porque es una imagen más grande. Es una imagen grande. Es una imagen que tiene 30 columnas de ancho. Por 31 filas. Es una imagen más grande. ¿Pero se hace igual? Te hace igual. ¿Es una imagen más grande? Ah, bueno. Quería. Es igual, es igual. Vamos a hacer tres líneas. ¿Listo? Y ya les muestro cómo les tiene que quedar. Eh... Bueno... La primera zona. ¿Ustedes... ¿Ustedes sí saben quién es el pato Lucas o no? ¿O nunca han visto quién es el pato Lucas? A ver, el pato Lucas. Sí, participa en los bot bunnies. Exacto. Con bot bunnies. El pato Lucas es este. Ah, sí. Este es el pato Lucas. El pato Lucas. Este es el pato Lucas. Eh... ¿Qué les tiene que resultar? Pixel. Les tiene que salir este pato Lucas de Pixel. Este. Oh. Es así, sí, es así. Ese es el que nos tiene que dar. ¿Listo? Nos va a salir solo en negro. Pero este es. Este es nuestro pato Lucas. Ahora, está bien hecho porque este ejercicio ya lo... Profe, ¿y se podrá... ¿Se puede colorear? Sí, cuando lo termines. ¿Así es como debe quedar, profe? ¿Así es como debe quedar en Pixel? Correcto. Así les va a dar con estos códigos que están ahí. Ahora. Bueno, profe, bueno. Sí, señor. Ahora, eh... ¿Cómo nos va a dar? Vamos a mirar. Ah, bueno. Voy a hacer un paréntesis porque Linda me va a mostrar que no le funciona. Listo, Linda. Linda. ¿Dónde está Linda? ¿Qué se hizo Linda? ¿Se fue? No, ahí está. Linda, pues, voy a habilitarte y compartir la pantalla para que me muestres. Listo, Linda. ¿Habilité la pantalla? ¿Me muestres, por favor? Linda. Linda Cruz. Bueno, Linda que me está escribiendo por el chat que si ya me podía mostrar qué pasaba, pero... Linda. Listo, Linda ya me está mostrando. Eh... Perfecto. Listo, ahí le das click en el archivo. Listo, ahí, ahí está abriendo. Déjame darle paciencia. Bueno, ahí está abriendo. Esperemos que abra. Listo, ahí está abriendo. Espera, 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 espera. Déjalo cargar, déjalo cargar. Listo, ahí abrió. Ahora lo tienes que descargar en tu equipo. Le das click en archivo. Eh... Guardar como. Y le das descargar una copia. Exacto. Cuando descargues una copia, esa copia debe salir por aquí abajo. Lo que pasa es que tal vez no la puedo ver porque está encima el control de compartir pantalla. ¿Ya descargó tu copia o no ha descargado? Profe, ya descargó. Ahí dice ejercicio coífica. Sí, profe, ya descargó. Ábrelo, ábrelo. Sí, ya descargó. Listo. Cuando lo abres, él lo va a abrir en el Excel de tu equipo. Ahí está, ahí está abriendo o qué pasó? Ahí, él ya abrió pero estaba en la pantalla como en azul. Bueno, pues no. A ver, trátalo a abrir. Ya descargó, ya. Cuando descargue luego ábrelo, ábrelo. ¿O lo vas a volver a descargar? Bueno, vuelvelo a descargar. Ah, listo, dale permitir, permitir. Aunque ya lo estás descargando varias veces, entonces sí. Linda, si quieres sube un poquitico la barra de controles cuando compartes la pantalla, súbela para mirar la pantalla en la parte de abajo. Sí, la bascarilla. Arrástrala, arrástrala. Ven te digo, ven te digo cuál. Aquí estoy viendo la barrita. Esa barrita donde dice seguridad, participante, chatear, compartir, pantalla. Esa, súbela, súbela. Ponla más arribita. Esa se puede arrastrar. Para que, mejor dicho, la descarga debe salir abajo. La descarga de tu archivo. Exacto, dale clic ahí en abrir. Pero es que ahí no me deja ver qué te sale. Ahí me sale un cuadrado. No, está pares de la pantalla como la... Ah, ya, ya, ya. Dice no se puede encontrar. ¿Qué será? Ahí dice que no se pudo encontrar el archivo. Bueno, podemos hacer lo siguiente, linda. Dale a aceptar ahí. Porque es muy raro lo que está pasando en tu pantalla. Porque lo está descargando el archivo, pero cuando lo va a abrir dice que no lo puede encontrar. Si quieres, te lo envío ahí en la tarea. Tú te metes a tu tarea. ¿Cómo vas a hacer eso? Te lo mando como un comentario. ¿Listo? Ahorita te lo envío como un comentario. Pero lo que te voy a decir es que también se puede trabajar en línea. En línea también lo puedes trabajar. Para guardarlo, pues tocaría mirar cómo se guarda. ¿Listo? O le capturas un pantallazo cuando lo tengas hecho y me envías los pantallazos. Bueno, ahí hay varias opciones, pero te lo voy a mandar nuevamente como un comentario dentro de la tarea. ¿Vale, linda? Listo. Entonces trabajemos este ejercicio. Bueno, este ejercicio tiene cinco zonas. ¿Listo? Cinco zonas. Pero se hace exactamente igual. ¿Listo? Voy a tratar de hacerlo más rápido para que nos rinda porque vamos a hacer tres filas. Esta es la zona... Bueno, vamos a ponerle flechas al menos. Este es el código de la zona 1. ¿Usted les va a poner a hacer eso? El código de la zona 2. De pronto ese... Ojo, de pronto los que tienen hermanos en otros cursos también de pronto ya les puse a hacer este ejercicio. Entonces no se sorprendan. Pero me parece interesante. Ya que estamos viendo codificación... ¿No vamos a hacer el pato? Sí. ¿El pato todos juntos o lo vamos a hacer nosotros? Voy a explicar tres líneas, tres filas. Voy a explicar tres filas. Y ustedes deben terminarlo. ¿Listo? En la primera zona, ¿qué número hay? Cero. Entonces no pinto nada. En la segunda zona, ¿qué código hay? Cero. Cero. No pinto nada. En la tercera zona, ¿qué código hay? Seis. Seis. ¿Qué debo pintar? Eh, ocho más. No. Cuatro más dos. Eso, cuatro y dos. Listo. Cuatro y dos. Perfecto. En la siguiente zona, ¿qué código hay? El dieciséis. ¿Qué debo pintar? El dieciséis. Y en la siguiente zona, ¿qué código hay? Cero. Cero. Y no debo pintar nada. Listo. Acabé mi primera zona. Súper. Fácil. ¿Eso se entendió o alguien no entendió eso? Vamos con la siguiente fila. Listo. Zona uno, ¿qué código hay? Cero. ¿Qué debo pintar? Cero. Cero, no toca pintar. Cero. La zona dos. Nada. Cero. La zona tres. Tres. Uno. Tres. El dos y el uno. El dos. Más uno. Y el uno. Muy bien. En la zona cuatro, ¿qué código hay? Cincuenta y cuatro. ¿Qué debo pintar? El treinta y dos, dieciséis y el ocho. Treinta y dos, dieciséis. El ocho. El ocho no, el ocho no. Porque con ocho me paso. A ver, sumemos. Treinta y dos más dieciséis, cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho más cuatro. Cincuenta y dos. Cincuenta y dos. Cincuenta y dos. Cuarenta y dos. Más dos. Cincuenta y cuatro. Porque es que cuarenta y ocho más ocho da cincuenta y seis. Cincuenta y cuatro. Listo, sí. Así debo pintar. Treinta y dos, dieciséis, cuatro y dos. Y en el otro, ¿qué código hay? En el otro hay un cero. Entonces no pinto nada, ¿cierto? Con el flechito. Tercera fila. Listo, tercera fila. Pongamos nuestras flechitas. No, no. No, ves que está ahí el corazón. Dime corazón, no te escucho. Sí. No se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Sí, ahí se está viendo. Sí, ahí se está viendo. Listo, vamos a mirar. Listo. Lo que pasa es que no se ven los números de abajo. Lo señalo así porque quiero que... ¿Qué? Dime. ¿Quito las flechas? No. Ahí se ve bien. En la zona uno no hay nada. En la tercera fila no hay nada. No hay nada. En la zona uno no hay nada. Entonces no pinto nada. En la zona dos. En la zona dos tampoco. En la zona tres. En la zona tres, ¿qué hay? Uno. ¿Y qué pinto? El uno. En la zona cuatro, ¿qué número hay? Sesenta. Entonces, ¿qué pinto? Sesenta. 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 Ocho. De. Dieciséis. Ocho. 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 Vamos a cincuenta y seis. Más cuatro. Cuatro. Cuatro y dos. Ya. No, no, no. Hasta ahí. Treinta y dos más dieciséis, cuarenta y ocho. Más ocho, cincuenta y seis. Más cuatro, sesenta. Hasta ahí nomás. Tiene que sumar bien. Y en el otro hay un cero. Listo. La ñapa. Vamos con la ñapa. Vamos con la ñapita. Con la ñapita. Listo. Y ya les voy a mostrar el último ejercicio. Porque les tengo otra actividad además. La ñapa. ¿Otra actividad? Sí, señor. Me voy a enseñar otra actividad. Listo. Entonces, hagamos la última fila. Listo. Les voy a señalar los códigos. Daniela, ¿los estás viendo bien? Listo. Perfecto. Listo. En la zona uno. En la primera zona, no hay nada. Espérate. Le pongo mis flechas a las zonas. En la primera zona, no hay nada. Entonces, un cero. Listo. Segunda. Tampoco. Tampoco. Perdón. Tampoco. Tercera. Un siete. Cuatro más dos. Cuatro más dos. Y más uno. Cuatro más dos, más uno. Cuatro más dos y uno. Perfecto. Perfecto. En la siguiente zona. Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Listo, secretaria. ¿Qué sumo? Un por ciento. Treinta y dos más dieciséis. Más dieciséis. Más. Cuarenta y seis. Más ocho. Ya, cincuenta y seis. Y en la otra zona no hay nada. Listo. Voy a dejar esta explicación hasta ahí. Pregunto. ¿Se entendió o no se entendió? Este ejercicio está bien largo. ¿Es largo? Sí, pero sí se entendió. Ok. Te entendió, profe. Listo. ¿Mariana entendió? ¿Marianita Zavanza entendió? Profe, yo sí entendí. Julianita. ¿Entendió? Más o menos. Entendí, profe. Uy, no, no, no. ¿Cómo así que más o menos? Más o menos es un caucho roto. Más o menos, profe. Más o menos es no. Para mí, como profesor, que me digan, profe, entendí más o menos. Es que hay dudas. Y si hay dudas, no entendiste. Les voy a mostrar el pelo. Mire. ¿Te parece o no te parece el pelo? Se parece. Sí, mire. Sí, mire. Esto está igualito a esto. Sí, profe, sí se parece. ¿Listo? Ahí va saliendo en la imagen. Sí, se parece igualito. Bueno, ¿quién me dijo más o menos? Juliana. Juliana o Isabela. Juliana, ¿qué no entendiste? ¿Qué? ¿Por qué? Profe, o sea, ¿tú no vas a dejar ese tarea y nosotros lo hacemos acá en la casa? Sí, claro. Es que está largo, mire. Es una imagen grande. Es una imagen grande. Sí, es un trabajo. Sí, está largo. Está largo el trabajo. Pero yo confío. Profe, una pregunta. ¿Esta es la última sesión? Largo y grande. ¿Esta es la última qué? ¿Sesión? Sí. De este periodo, sí. Profe, una pregunta. Sí. Profe, o sea, ¿esta es la última sesión? O sea, cuando... Las evaluaciones... ¿Regresamos? Las vas a poner y las vamos a hacer, digamos... Ah, bueno. Buenas preguntas. Me hacen muy buenas preguntas. ¿Listo? Las respuestas son las siguientes. Entonces, la evaluación va a estar disponible la próxima semana. Con ustedes me voy a conectar. ¿Visto? Me voy a conectar. Les dejo la evaluación. Y ustedes la responden por el modo. Las respuestas las pueden ver hasta el día siguiente, hasta el día jueves. Para que ustedes sepan, la evaluación se califica automáticamente, pero ustedes ahí van a... ¿Puede lo que nos va a hacer? ¿En qué? ¿Quiénes más a qué? Bueno, vamos a mirar. Es que no he terminado de calificar con cuarto. Entonces, miramos una cosita. A ver. En grado cuarto, en gradito cuarto, que son ustedes. Bueno, entonces me corrigen esos trabajos. Ya les mostré cómo. Entonces, me los corrigen. Listo. Voy a mostrarles una cosita acá. Espérenme un segundo. ¿No? Todavía me han entregado. No me llegó a Andrés. No, no llegó a Andrés. Sí me han entregado. Es que tiene dos cuentas. Es que no escucha mucho ruido. Espérate, miro. ¿Dónde está el ruido? Sí, sí puedo. Espérate un segundo. Vale, el que tenga mucho ruido en la casa, silencia el micrófono. Ya, ya lo apagaron. Entonces, me falta calificar por ahí un par de trabajos. De resto, ya más o menos tengo la nota. ¿Listo? Samantha ha trabajado espectacular. Ha sido una niña muy juiciosa. Nicole también me ha entregado trabajos. Le falta el último. Lo que pasa es que hemos hecho hartísimos trabajos en este periodo. Bueno, afuera de chiste, desde que nos estamos conectando, hemos trabajado bastante. También Ana María Rueda ha trabajado genial. Wilson Franco, aunque el último lo tiene que corregir. Juan Hurtado también está muy juicioso. Taliana, espectacular. Taliana me ha entregado toditito. Peor dicho. Es mis tres monas. Yo he tenido, han sido mis estudiantes y todas han sido geniales. Pero esta Taliana es juiciosísima, miren. Sebastián Navarro, súper. Le falta la última actividad. Daniela, Santiago. No, mejor dicho. Me he entregado todo. Solo me falta lo único. Profección. Daniela. Daniela. Ah, no te preocupes. Me he entregado todo. Entonces, no sé, pues que ustedes han sido un curso que han trabajado muy bien, muy bien. Bueno, Laurita es que me ha mandado un poco de tareas por fuera que no las he encontrado, pero por ahí andan perdidas en el espacio, pero ella me ha trabajado también. Wilson Franco también me ha trabajado. Todos, todos, todos me han trabajado. Entonces yo estoy muy contento. Samara. Todos he trabajado muy bien. ¿Quién? Ana María, claro. Ya la felicité. ¿Dónde está Ana María? Ana María. Uf. Ana María Rodríguez, ¿sí? Ana María Rodríguez. Espectacular. El trabajo. Trabajo, mire, puro cincos. O sea, no tiene una nota diferente a cinco. O sea, ha sido un trabajo. Ya ahí chicaneando. Pero sí, Ana María, increíble. Miguel Ángel Torres también me ha entregado todo. Sebastián Tomasito Vargas también. Mariana Sofía, excelente. Samuel, muy bien. Juliana también ha sido excelente. Entonces no tengo nada, nada que decir al respecto. Les tenía otras actividades planteadas, pero es que ustedes han estado muy juiciositos, muy juiciosos. Es más, me provoca ni dejarlos descansar, ni no hacer desevaluación, chico, porque ustedes han sido la única que anda como perdida. Samara Molina. Samara Molina, sí, no sé. ¿Está conectada Samara o no? No, no, profe. Sí, profe. ¿Qué han sabido de Samara? Samara, ¿qué? Nada. Anda como perdida. De resto, todos muy pilosos. No, profe. Ella se conecta a las clases de las dos de la tarde y no más. Ella no está conectada a las dos de la tarde. No, no las de la tarde y no más. Entonces, ¿me hacen un favor? Sí, algunas veces las clases de música. Sí, a veces. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo porque ustedes son excelentes, ¿listo? Vamos a hacer algo para que no digan que yo soy mala gente. No, y creo que no lo dicen porque yo no soy mala gente. O sea, no pueden decir, oye, se produce mala gente, no. No, profe, usted no es muy mala gente. Usted es buena gente. ¿No soy un poquito mala gente? Como dices que no soy muy mala gente. Ay, Juliana, no tape la cámara. Estoy viendo. Póngame cuidado, póngame cuidado acá. Les voy a poner... Ay, hay mucho ruido, mucho ruido. ¿Listo? Les voy a dejar esa tareita. Esa tareita va a ser su evaluación. Al Pato Lucas. ¿Listo? Hace la tarea del Pato Lucas y esa es su evaluación. Ya. ¿La evaluación final? Sí, señorita. Sí, señora. Entonces, ustedes hacen esta tareita y ya. Esa es la evaluación final de ustedes. Mire, ahí hay un viquito muy feliz que se tapó los ojitos de la felicidad. Mire, vamos a ponerle... Mire, ese viquito está muy feliz que no hay evaluación. Porque dijo Pulitilis. Entonces, chicos, la evaluación va a ser esa, nada más. No les voy a poner nada más. Esa va a ser su evaluación final. Entonces, les va a aparecer en su computadora como evaluación final el trabajo del Pato Lucas. Simplemente lo entregan y ya. Yo me voy a conectar la próxima semana. Me conecto a las nueve... Igual. A las ocho y media. Y me conecto y miramos dudas. ¿Qué dudas que hayan? Y ya. Listo. Esa va a ser su nota final, ¿vale? Venga para acá. Va a ser una clase... Pues no, clase normal. Hablamos y compartimos experiencias y cosas que me quieran contar. Y dudas que tengan de pronto. ¿Listo? Entonces, perfecto, muchachos. No sé. Les quiero mostrar otro de los trabajos que les quiero compartir, pero ya será para el otro periodo. A ver, les muestro el archivo. El archivo se llama... A ver, ¿dónde estará? Esperen un momentico, abrimos Word. El archivo está genial, pero tiene lo suyo. Voy a mostrar dónde está, dónde está, dónde está. No lo veo. A ver, vamos a examinar. Escritorio, Camilichis. ¿Esto cómo se llama? Creo que están descargas. Vamos a ver. Mami, mire. Lo que toca hacer acá. Descargas. Cuando está esto coloreado acá, toca poner los códigos acá. Ahí está explicándole a la mamá. Están coloreados. Este, este es. Este, que yo coloreé. Les voy a mostrar. Este es el otro ejercicio. Solo toca colorearlo. ¿Listo? ¿Sabe cómo es esto? Ahí tiene que continuar el alquiler. ¿Con estos números de acá? Sí, esta tabla de acá. Eso es el pato de Lucas. Con estos números, en cada zona. No. Eso es el pato de Lucas. Espérate. Voy a silenciar un momentico. Toca tener treinta y dos. ¿A quién? ¿Quién está aquí? ¿A quién? ¿A quién está aquí? En el alquiler. Ah, sí. Yo pensé que... Sí, ya, ya, ya. Lo silencié. Pero está chévere. Está contento. Le está explicando a la mamá cómo se hace. Y eso me encanta. No, les iba a mostrar... Les iba a mostrar... No, no es este. Espérate que es otro. Que no encuentro actividades plan de mejoramiento. Tú, 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 tú. No, ay. ¿Dónde está eso? ¿Qué es cuarentena? Este, a ver. Es un ejercicio muy chévere que les tengo preparado. ¿Puedes saber si lo encuentro acá? Guía tecnología... Guía tecnología cuarto. Este. Creo que es este. Este ejercicio es muy chévere. Este perrito. ¿Listo? ¿Dicos? Dime. Quedan tres minuticos. Mire, este es el perrito. ¡Qué lindo perrito! Este perrito es para que ustedes lo hagan decodificando. ¿Listo? Tienen que codificar. Pero fue muy grande y muy largo. Es largo. Claro, no. Ese va más adelante. Ese es otro ejercicio. No, ese es largo, pero... Ese puede estar aquí en el video. Sí, ese está en el video. Este toca... Toca ponerle los números. Pues no toca dibujar los números. Toca dibujar. Toca ponerle los números. Los números. ¿Listo? Está larguito. Listo. Este es el otro que les voy a poner más adelante. ¿Listo? Eso. Perfecto. Y nosotros... ¿Pero ese perro es para más, más, más adelante? Para el tercer periodo, sí. La primera actividad... ¿El tercer periodo, profe? Sí. ¿Y cuándo empezamos el tercer periodo? Sí. El tercer periodo comienza el 13 de... 13 de julio. Y Dios mediante, Dios mediante, nos vemos en agosto. Los que podamos vernos en agosto. Sí. Sí. ¿Listo? Súper bien. Listo, chicos. Les iba a preguntar. Nosotros ya hicimos la actividad de SOS.FBI. ¿Ya les puse esta actividad? ¿Está allá? Sí, señor. Ah, bueno. Esta ya la hicimos. ¿Listo? ¿La grabó cuarto? Ya la hicieron ustedes. Perfecto. ¿Listo, chicos? Entonces, no es más. No sé si hayan preguntas, dudas, inquietudes. Vamos a dejar... ¿Cómo me puedes dejar esa tarea que acabas de mostrar, por favor? La de Valeria, pero ya la pusimos. La de... Es que yo no la hice. Ah, pues hágala. Hágala y me la manda, su merced. Pero ¿con qué...? Esta está acá en el modo. Miren, en el modito. Entonces se mete en modo, señorita. Se mete a cuarto y comienza a bajar. Comienza a bajar, a bajar. La otra, porque una compañera no lo dice. Hola, pero no, no está, no está acá. ¿Por qué no está? No, yo... El profe, yo lo encontré ahí. No, es que no lo entiendo. Pero ahí también uno lo puede buscar ahí. Es que no lo entiendo. Espérate, a ver. Esa es la sesión 11. Yo cogí esa tarea para la anterior tarea. Usted no entiende. Ah, no, nosotros no la hemos hecho, muchachos. Esa no. O sea, yo no dejo las he puesto. ¿Por la página? Esa no se las he puesto. Ustedes me están engañando. Sí, ya la hicimos. No, a esta no la hemos hecho. Sí, profe. Ya lo hicimos, profe. Claro, sí, profe. ¿Qué fue lo de los hackers y eso, profe? Pero ¿dónde está que no veo la tarea? A ver, 11, 10, 9. Eh, todos menos yo ya lo hicieron. Yo cogí esa tarea para subir lo otro que me pediste que subiera. Ah, mira, en la sesión 10. Está lo del FBI. Miren, navegando el internet. Ya, aquí está. Sí, ya lo hicimos. Sí, profe, no, nosotros lo hicimos. Ahí está, sí. Es la sesión 10. La haces, la haces, por favor, la haces. Listo, chicos. Entonces... Dime, me despido. Ellos ya lo hicieron. Yo, eh, cogí esa tarea para lo otro que tú me pidiste que subiera. Ok. Bueno, te adelantas, vale. La volves a hacer. Listo, chicos. Vamos a dar hasta ahí. Descansen. Ahorita les pongo la tarea del Pato Lucas. Dios los bendiga. Me encantó verlos. Chao, profe. Chao, profe. Que tengas un buen día. Chao, profe. Chicos para las chicas, abrazos para los niños. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.